¡Y opa, amores chicharrones! Aquí estamos un día más en un vídeo de Last Day on Earth y vamos a ver cómo conseguir más abrasivo para este evento de caza, para este evento de aniversario que tenemos y que estamos disfrutando que a mí me está gustando bastante, pero vamos a ver cuánto abrasivo podemos conseguir extra en este evento porque ya sabéis que sólo nos dan 8 en la cueva y con eso sólo podemos modificar dos armas También os digo que con dos armas se pueden matar prácticamente a casi todos los animales que tenemos que matar, ¿vale? Sólo nos faltaría poder matar unos pocos jabalís Pero aparte de eso tenemos algunas ventajas que nos van a permitir a partir del primer día, segundo día, poder matar a todos los animales sin ningún problema ¿Por qué? Fijaos, vamos a ver lo del abrasivo, pero también vamos a ver cómo conseguir armas extras, aunque eso seguramente ya lo habréis visto vosotros Si nos vamos a bonificaciones de aniversario, fijaos que estamos en el quinto día, lo vamos a recoger ya de hecho y veis que en el sexto nos van a dar 10 de abrasivo Esto es una manera de conseguir abrasivo extra, estos son dos armas y media Aunque claro, para esto hay que esperar hasta el día 6 Tenemos otra opción que es en el día 4, que nos dan una ballesta Es como si fueran 4 de abrasivo más, con la ventaja de que además ya nos están dando también el arma No necesitamos modificarla, necesitamos el arma, esperar el tiempo, etc. Así que nos dan una ballesta, así que a partir del día 4 ya tenemos ballesta A partir del día 6 tenemos abrasivo Por supuesto podemos usar raciones, hay dos maneras con raciones de ganar abrasivo extra Si usamos raciones nos van a dar 4 de abrasivo, pero creo que es un poquito caro Además en este evento creo sinceramente que no hace falta usar raciones para llegar a las últimas recompensas De hecho estoy seguro que no hace falta gastar raciones a no ser que nos perdamos muchos días de evento Así que yo no gastaría nunca la opción de 10 raciones para conseguir abrasivo A no ser que nos perdamos muchos días y no tengamos mucho tiempo Porque si tenemos bastante tiempo la mejor opción es refrescar con raciones Si refrescamos con raciones el tiempo se nos vuelve a poner en 24 horas Pero vamos a volver a poder apescar, vamos a poder meter todos los objetos Ya sabéis las pieles, los colmillos, todo eso también en el almacenamiento que tenemos ahí con Isabel Y de esa manera no solo conseguimos también el abrasivo de la cueva Sino que subimos un montón de puntos de temporada Bueno, en este caso del evento de aniversario Todos estos sistemas están súper bien Pero claro, para algunos sistemas hay que esperar unos días Para otros sistemas vamos a tener que gastar raciones Vamos a ver el mejor sistema de todos que es el sistema de la cueva Y por cierto, que no se me olvide, aparte de esa ballesta del día 4 A partir del día 2 más o menos es cuando podríamos llegar a nivel 20 Nos dan otra ballesta extra Así que quizá el primer día no podamos llegar a matar a todos los animales Pero a partir del segundo día ya podríamos conseguir esta ballesta Con lo cual nos daría bastante margen para poder matar todos los animales que hacen falta Para llenar este almacenamiento Fijaos que yo lo tengo ahora mismo medio lleno Me falta por meter algunas cositas más Pero nos daría para llenar absolutamente todo a partir del segundo día Tened en cuenta que esa ballesta ya nos va a durar segundo día, tercer día Para el cuarto día ya tenemos esta ballesta extra también Que nos ayuda a meter de nuevo todas las pieles de animales que hacen falta Ya sabéis que los pescados sin gastar raciones no podemos meter todos Pero tampoco hace falta Pero todo esto sí lo podemos meter a partir del segundo día Podemos meter todas las pieles, todos los colmillos ¿Vale? Todas las colas de zorro, las ornamentas, etc. Lo podemos meter sin ningún problema ¿Por qué? A partir del cuarto día, quinto día, sexto día Ya veis que en el sexto día podemos conseguir esos 10 también de abrasivo Que nos dan en las bonificaciones de aniversario Y ya estoy seguro que a partir del sexto día, séptimo día, octavo día, como muchísimo Ya podremos desbloquear la cueva Fijaos que aquí siempre tenemos 8 de abrasivo para recoger Pero vemos que hay una parte de la cueva que está cerrada ¿Qué hay que hacer para acceder a esa parte de la cueva? Bien, pues eso lo voy a dejar aquí ahora mismo Que lo hice el otro día Y esta sí que es la parte más importante Para conseguir abrasivo extra Y que no nos vuelva a faltar en todo el evento Bueno, ya tenemos todas las misiones de los osos ¿Vale? Y lo que vamos a hacer ahora es hablar con Gerard Para que nos diga la ubicación del oso jefe Anoche hubo un extraño retumbar en la cueva No creo que sea nada serio ¡Uló! Ahí está otra vez, pero ahora suena más fuerte ¿Puedes ir a comprobarlo? Examina la cueva Bueno, pues si está el oso ahí dentro Yo me voy poniendo aquí Una katana Otra katana Me dejo así esta pistola cerca Me pongo unos botiquines Y vamos a ver qué pasa ¿Vale? Que tiene pinta de que hay un oso pardo Oso, oso Ven aquí, guapo Ven aquí, que te lo voy a explicar Vale ¡Bien! Vale, ya se nos ha abierto esta zona Perfecto ¿Le podremos dar el golpe triple? Espero que sí, ¿no? Ahora me voy a acercar así primero Oso pardo Mil de vida Pues... Le intentaremos dar con katana, tío A ver si con katana se levanta bien Espero que no nos pegue mucho A ver si no nos aturde mucho Venga ¡Pomba! ¡Ahí va! ¡Uy, cómo mola! Tira trozos de techo, eh Vale, 22 Pegamos de menos Pero bueno, como se para a hacer cosas Como se para a tirar trozos de techo Se le pega bien, eh Se le pega bien Nos aturde de vez en cuando Cuidado, no dejéis que os baje mucho la vida No sé que justo se aturda y os mate La verdad es que si justo No os cae nada en la cabeza No os tenéis ni que mover, eh Pegándole pam-pam Súper fácil el oso pardo, oye Si os cayera justo en la cabeza Pues nada, habría que moverse un poquito nada más Pero es que de momento Nada Ni una me está cayendo en la cabeza Qué suerte No me estoy teniendo que mover en todo el combate Perfecto Bueno, pues ya lo veis Ya lo veis el oso pardo Bastante facilito, eh Uno de los también más fáciles Bueno, ninguno está siendo realmente complicado Pero uno de los más sencillos Nos da Ya lo veis Lo hemos matado con armas normales Como todos los jefes El único Que nos dio Mal la recompensa O bueno, nos dio una recompensa distinta No sé si mal ¿Vale? Bueno, realmente el zorro Creo que no nos ha dado Las tres pieles Porque realmente no lo hemos llegado a matar Y creo que el jabalí solo nos dio una El lobo Si nos dio tres Este nos dio tres Y este nos ha dado tres también Así que ya lo veis Que lo podéis matar Vamos, de hecho es lo ideal Matarlo con armas normales Ya veis que esto lo podéis matar Con una palanqueta Un cuchillo carnicero Lo podéis matar fácil Katana, machete Cualquier arma cuerpo a cuerpo Se le mata súper sencillo ¿Qué ventaja tenemos ya? Que en cuanto nos enfrentamos al oso Ya tenemos esta parte de la cueva desbloqueada Creo que tengo por aquí algún pico Me ha parecido ver que había dos menas extra Así que esto nos va a dejar En vez de ocho menas diarias Nos va a dejar doce Con lo cual vamos a poder modificar tres armas Está genial Porque en cuanto modificamos tres armas Vamos a dejar aquí cositas En cuanto modificamos tres armas Ya sí que nos da para todo Y nos sobra ¿Vale? Cada día más o menos con dos armas Dos armas y algo Matamos todos los animales que hacen falta Con tres armas ya empieza a sobrar ¿Vale? Así que Más que de sobra Con doce ¿Vale? Con doce de estos da de sobra Porque ya hemos visto Que con un cuchillo carnicero Y un machete ¿Vale? Da para matar A todos Menos a los jabalís Y de hecho los jabalís Podríamos matar a alguno Con esa combinación ¿Vale? Ya con tres armas Ya sobra Ya puedes matar a todos los animales Que te hacen falta diariamente Y encima ya te empieza a sobrar Así que Buena noticia Porque en cuanto se llega aquí Ya puedes meter todos los puntos diarios Encima te empiezan a sobrar Con lo cual Puedes hacer farmeo extra Y así algún día No hacer farmeo O hacer menos farmeo Si un día tienes más tiempo Puedes matar más animales Como estoy haciendo yo ¿Vale? Por si luego algún día Digo mira Hoy no me apetece Matar tantos O tengo menos tiempo Y así no me hace falta Vamos a hablar con Gerard ¿Vale? Para que nos desbloquee también A... Al cocodrilo ¿Qué? Había un oso tan cerca Todo este tiempo Vaya Gracias por encargarte De él ¿Vale? Cazados o pardo Yo digo que los cazadores furtivos Buscaban ese oso Pregúntale Isabel Por ellos Pues vamos a hablar con Isabel A ver que nos dice Isabel Isabel A que estás en este lado Guapa Vale Vamos a ver Recuerdo que los cazadores furtivos Rastreaban un oso pardo Querían su piel ¿Vale? Espero que no lo rastreen Hasta la cueva Porque si no Me atraparán a mí también Perfecto Vale Algo más Isabel Nada más Que no lo rastreen 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 Que no lo rastreen